El 8 de septiembre es el día de celebración a la patrona del Bierzo, la Virgen de la Encina, pero es también la fecha en la que se celebra el acto institucional en el Ayuntamiento de Ponferrada para hacer balance de las principales problemáticas que afectan a la ciudad y al Bierzo. Durante el mismo se han reivindicado mejoras en la sanidad, especialmente en el ámbito rural, y se ha defendido el Godello, variedad de uva que la Deo Rueda quiere empezar a producir. Recordar que la uva Godello es una uva del Bierzo, es una uva que tiene esa vinculación histórica del Bierzo, que en el Bierzo es donde se ha puesto en valor con las vecinas comarcas gallegas, que en el Bierzo es donde se ha hecho ese trabajo para hacer extraordinarios caldos y que la uva o la variedad no es propiedad de nadie, por lo tanto se podrá plantar en otros lugares, pero no bajo el marchamo de la denominación de origen. Sobre este tema, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones, ha señalado que el papel del Gobierno autonómico es de velar por la legalidad cuando se produce un cambio de estatutos en un ateo como la de Rueda. Por tanto, lo que queda ahí es la opción de recursos frente a las posibles decisiones que se hayan tomado, pero repito, sobre una base y es que son unos entes que tienen su autonomía, no es la Junta de Castellón, son las denominaciones de origen que toman sus decisiones y la capacidad de actuación de la Junta es control estricto de legalidad, nada más. Al margen de esta polémica, Quiñones ha anunciado importantes inversiones en Ponferrada para el próximo año, como la renovación completa del alumbrado público con una inversión de 14 millones de euros o las obras de mejora en las piscinas climatizadas con un presupuesto de 2 millones de euros. Actuaciones que el alcalde Marco Moral ha agradecido. Agradecer la apuesta de la Junta de Castilla y León, sin duda, con un paquete de inversiones muy importante durante este último año y sobre todo lo que se va a desarrollar durante el próximo año, desde luego también mantener esas expectativas derivadas de la buena sintonía con algún ministro del Gobierno de España en cuanto a materia de infraestructuras, espero tener también muy buenas noticias durante este próximo ejercicio político. El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, ha avanzado la mejora de la financiación provincial en varios temas que afectan directamente al Bierzo, como el aumento de la dotación presupuestaria para el servicio de asistencia a municipios, el Banco de Tierras y los planes de cooperación municipal y de juntas vecinales. Plan 24-25, que tendrá una dotación de 3,2 millones de euros para que las juntas vecinales puedan hacer obras de más envergadura, pero sobre todo para que la justificación, todo lo que tiene que ver con la licitación de esas obras, pueda llevar un plazo mayor, dos años, y no tengan ese apretón que tienen muchas veces para poder no solo licitar, sino luego realizar y justificar esas obras. A la celebración del Día del Bierzo ha asistido también el delegado del Gobierno en Castilla y León y Canorsen, quien en su intervención ha recordado la apuesta del Estado para la mejora de las comunicaciones con la red de fibra y satélite de Internet, y las inversiones que están previstas en la comarca para resolver el lazo ferroviario del Manzanal y el primer tramo de la Autovía 76. Actuaciones estas últimas para las que los presidentes del Consejo Comarcal y la Diputación han pedido agilidad por su urgencia.